www.proyectosolidero.com Y para la gente que siempre le ha gustado la buena música en México Para que lo goce mi gente así, Colombia como te... ¡Ahora pues! Todos a listos Y baila el compadre Colombia en mi corazón ¡Escúchalo! Para que lo goce mi gente así ¡Escúchalo! Para que lo goce mi gente así, Colombia como te quiero ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Ven que chiles! ¡Para el chiquito de los colores! ¡Qué bonito, qué bonito! Es la combia de mi costa Recuerdo de mi región Es la cumbia de mi costa Recuerdo de mi región La bailan las cumbian veras Y otras plantas de emoción La bailan las cumbian veras Y otras plantas de emoción Para que lo goce mi gente así, Colombia como te quiero Para que lo goce mi gente así, Colombia como te quiero Así, Colombia como te quiero ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos para la familia de César! ¡Vamos para la familia de César! ¡Vengan las frutas del Conduro! ¡Y pequeñito dice! ¡Alma Gabriela! ¡Vamos para la familia Ferreira de la Cuesta Vicente de Andrade! ¡Cíchalo! ¡Alema el Juanito de la Randalas Ramos Villar! Mi negrita prende las velas ¡No me canso de bailar! Mi negrita prende las velas ¡No me canso de bailar! ¡Alema el Juanito de la Randalas Ramos Villar! ¡Para que yo no se vi que esté así en Colombia como te quiero! ¡César! 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 ¡Venga! La música es el atro de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma ¡César! ¡Felicidades! ¡Acapan la patita volvia! ¡Esta cabeza es el grisial! ¡Felicidades! ¡Volvia commonly! ¡Cámon dice! ¡Cámon dice! ¡Sabol! ¡Mira qué bonito se hace ese drástico! Recuerdo de mi región, es la cumbia de mi costa, agarrando de barranquilla, la bailan las cumbiamberas y otras plantas de emoción. Para que lo goce mi gente, así Colombia como te quiero, para que lo goce mi gente, así Colombia como te quiero. ¡Ayayay! ¡Ayayay! ¡Vaya sabor! ¡Opaeg! ¡Tu vida necesita música! ¡Tu vida necesita música! Son moránicos, son moránicos. Mi negrita prende las velas No me canso de bailar Mi negrita prende las velas No me canso de bailar Esta cumbia es la cumbia De mi tierra tropical Seguidores de Lúcia Salas Cumbia es la cumbia de gas De mi tierra tropical A brote Sabor Sabor B.A. Chayá, sonido sueño latino B.A. Chayá B.A. Chayá B.A. Chayá, sonido sueño latino Porque tú eres latino Porque tú eres latino Y tú eres Siempre el zonorámico de corazón Zonorámico Zonorámico Díselo Año para la familia Rayo de las 412 Para los primos de las 7 Para endulos Bebe Este va para el club De semana seguidores del luce No me canso de bailar Ay, letalito,ETA Reclusión al norte No me canso de bailar Esta cumbia candelosa De mi tierra tropical esta cumbia candelosa de mi tierra tropical Música Gracias por ver el video.